Hola, ya voy a todos, ¿cómo están? Díganme si me están viendo bien, si me está escuchando bien, así empezamos con el Giorgio. No sé si están desconectados los micrófonos, quizás, créanme para el chat nada más, que estamos bien, así podemos empezar. Buenísimo. Dale, entonces vamos a empezar Beserta Shemoi con un shiur para los amantes de la arqueología. Yo no sé si a ustedes les gusta, no les gusta, a mí me encanta, a mí me encanta la arqueología y más cuando, o sea, la arqueología más que todo relacionada con nosotros como pueblo, y luego, ¿no? El pueblo de Israel, en la tierra de Israel, todo lo relacionado a eso, la verdad que es un tema que me fascina. Y, bueno, elegí en este shiur hablar acerca de las cartas de Amarna. Yo no sé si alguno sabe del tema o no sabe, pero bueno, Beserta Shemoi vamos a aprender juntos un poquito de este tema. Antes de empezar, como tal, con las cartas de Amarna y qué significa ese nombre y qué es, quiero contarles lo que nos cuenta a nosotros la Torah, ¿sí? Cuando se acaba nuestra Torah, como todos conocemos, Moshe fallece, y Oshua Pinun, que es su alumno, es el que hace ingresar al pueblo de Israel a la tierra de Israel. Y él entra a la tierra de Israel, los pueblos de esa época, la tierra de Israel, se mueren de miedo, se derriten, están temblando, porque el pueblo de Israel está entrando y va a conquistar su tierra. Así, por lo menos, nos los descifra, nos los cuenta el libro de Oshua. Los pueblos estaban temerosos del pueblo de Israel. Hasta tal punto que hubo un pueblo el cual le hizo una trampa a Oshua. Y Oshua tenía ordenado por Allem no hacer las paces con ninguno de todos los pueblos autóctonos de la tierra de Israel. Esos pueblos había que exterminarlos, eran muy malvados. La Torah nos dice que Allem, justamente, dijo que hay que exterminarlos porque eran terribles. Y sí, Oshua podía, en cambio, hacer las paces con otros pueblos, pero que estaban mucho más allá de la tierra de Israel. O sea, con pueblos fuera de la tierra de Israel se podía hacer la paz, pero con los pueblos autóctonos de la tierra de Israel no se podía hacer la paz. Uno de esos pueblos se llamaban los Givonim, de Givon, una ciudad. Ellos eran de la familia de los Jiví, Jivítas. Y ellos le hicieron una trampa a Oshua. Y Oshua cayó en esa trampa y eso produjo un acontecimiento distinto al que Allem tenía planeado. ¿Qué hicieron esta gente de Givon? Se disfrazaron de gente como si fuera que vienen de una tierra lejana. Como si fuera, imagínense, que vienen desde, quién sabe dónde, desde Irán hasta la tierra de Israel. Las ropas gastadas, los panes mohosos, las cantimploras rotas, los animales sucios. Todos ellos también con la barba crecida demasiado. Hacieron todo un show. Y fueron de Ioshua. Y le dijeron así. Mira, Ioshua, nosotros somos un pueblo que venimos desde un lugar súper lejos. Y venimos a hacer las paces contigo. ¿Por qué? Porque escuchamos la fuerza de Allem que salieron de Egipto, que destruyeron, que se partió el Mar Rojo para ustedes. Y ahora ustedes están conquistando la tierra de Israel. Queremos hacer la paz con ustedes. Y nos cuentan los Javim que Ioshua hizo un error en ese momento en no preguntarle a Allem si en verdad estaba bien o no. O sea, de alguna manera estaba emocionado que un pueblo vino así a hacer la paz desde tan lejos. Y enseguida fue y le firmó la paz. Yo, Ioshua, le firma a este pueblo la paz que no la vamos a destruir, que siempre vamos a estar en paz con ustedes. ¿Qué pasa? O sea, pasan unos días y Ioshua tiene que ir a conquistar la ciudad de Gibón. Cuando está por entrar a la ciudad de Gibón, esta gente le sale con la carta. Mira, acá dice que nos firmaste la paz. Entonces, a pesar de que lo engañaron a Ioshua, Ioshua no puede ya destruir esa ciudad. Él dio su palabra, se escribió una carta, él no puede ir en contra de eso que le escribió. Por eso, ¿qué decide hacer Ioshua en cambio? Los agarra a los Gibónim como servidores del pueblo de Israel y los mantiene, llamarlos distantes, pero no los puede atacar y destruir. Pero, ¿qué pasa con los demás reinados que escucharon lo que estos Gibónim hicieron la paz con Ioshua a todos los pueblos de alrededor? Decidieron, nosotros vamos a ir a atacar, no a los judíos, no a Ioshua, a los Gibónim. Porque nos traicionaron haciendo la paz con Ioshua. Eso no puede ser así, no sé qué. Vamos a destruirlos a estos, a este pueblo Gibónim. Entonces, los Gibónim se sienten que los van a destruir. Todo un ejército de muchos reyes se reúnen para destruir a esta ciudad llamada Gibónim. Y resulta que Ioshua, los Gibónim le piden a Ioshua a Axuilio, le dicen, mira, nos van a matar, por favor. Ioshua, a pesar de que él no tenía que quizás ayudarlos, él va y los ayuda. Va a la guerra, gana la guerra contra todos estos pueblos, conquista un montón de tierra. Tierra de Israel, con el paso de los años el pueblo de Israel fue conquistando los demás lugares donde faltaba conquistar. Pero Ioshua conquista un montón de tierras en ese momento. Y los nombres que nos menciona Ioshua, ahí en el libro de Ioshua, son, el Shalai, me quita más gente, bastante gente, solamente les hago un pequeño resumen, lo que estamos diciendo es, por ahora, la historia de Ieolim, y conquista mucho miedo, y Ioshua hace la paz, como pueden llamar los Gibónim, y ahí se nombran, como recién leí, una serie de nombres de muchas ciudades. Es curioso que la ciudad más importante en la tierra de Israel, en ese momento, se llama Hatzor. El Pazuc la nombra como Hatzor, Roshkola Mamlajot. Hatzor es la más especial de todas las ciudades de esa época en la tierra de Israel. Recuerden todo lo que estamos hablando, porque esto es una introducción a lo que vamos ahora a nombrar. Bueno, vamos ahora sí a entrar un poco en la egiptología, o sea, la arqueología que refiere a Egipto. Entonces, en primer lugar, les voy a mostrar a ustedes un mapa para que nos ubiquemos un poquito en la época. Déjenme buscar las fotos acá. Acá. Entonces. Bueno, ahí tienen en pantalla lo que es el río Nilo. El río Nilo es un río que viene desde África. Mucho más a un río que es el Nilo, que surge de una montaña de Etiopía, muy lejos, y cruza todo Egipto. ¿Sí? Fíjense ustedes. O sea, la corriente del río, como yo me imagino todos ustedes se suponen, por alguna razón yo de pequeño me confundía en esto, pero el Nilo viene desde el sur hacia el norte. O sea, es un río que baja de unas montañas, cruza por todo, mucha parte de África, ahí como escriben en el chat, vienen de un lago desde la mitad más o menos del continente africano, y desemboca en el mar Mediterráneo. Ustedes pueden ver toda la línea verde, es porque en las orillas del Nilo, que es un río de agua dulce, se plantaba un sinfín de productos, un sinfín de granos. Por eso, todo esto es en el río Nilo. Entonces, escuchen bien, miren esto que es importante. Si ustedes ven como el Nilo termina, o sea, ya cuando está cerca del mar Mediterráneo, se abre como un delta, en el río Nilo, que es un río ancho, canales pequeños y forma una, en este mapa, era que existe un concepto del Alto Egipto, si ustedes ven, igual, donde dice Alto Egipto en el mapa, en verdad no está muy bien. El Alto Egipto, eso que dice Alto Egipto, debería ser mucho más abajo, donde está la ciudad de Tebas. Si se ven, Tebas, no Amón, ¿se me está escuchando bien? Alguien se está quejando, alguien está escribiendo que se me escucha entrecortado. Sí, en ocasiones se escucha. Pueden escribirme en el chat si se me escucha bien. ¿Cómo, cómo, de vuelta? En ocasiones se escucha entrecortado, no todo el tiempo. Muy entrecortado me dice. No sé qué podría hacer para mejorar. Me van avisando. Puedo cambiar de red. Se supone que es mejor dos minutos más. Entonces, lo que les estábamos mostrando en este mapa es que existe el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Se escucha mal. Bueno, voy a cambiar de red. Me perdonan un momento. Cambio de red. A ver si se me mejora. ¿Cómo? Sí. Sí. Ahora se me escucha mejor o todavía entrecortado. Mejor Xiaomi. Mejor. Bueno, esperemos que esté bien. Si no, me avisan. en este mapa que estamos viendo acá en pantalla, en pantalla, en este mapa que estamos viendo acá en pantalla, es en la parte de arriba donde están las pirámides que dice Saqqara, Memphis, que son ciudades Otra vez en recortado. Antes del Bajo Egipto. No es donde menciona acá el mapa. Voy a volver a cambiar de red. A ver si se te ayuda. Perdón, un momentito. Voy a cambiar de red. Sí. Apaga el video, Shlomi. Hola. ¿Ahora cómo se me escucha? Apaga el video. Apaga tu video. A ver ahí. Ahora se me escucha bien. Yo cambié de red. Les voy a probar con el video prendido porque este show se graba y después se sube. Entonces prefiero mantener el video prendido. Cambié de red. Avisenme si se me escucha mejor. ¿Cómo vamos por ahora? Hasta ahora bien. Bueno, ahora sí cambié de red. Vamos a seguir con esto. Entonces, continuamos. El Bajo Egipto, como les dije, Egipto estaba dividido en dos secciones. El Bajo Egipto que es donde están las pirámides que vemos en mapa y el Alto Egipto que no es donde dice el mapa este. Este mapa dice Alto Egipto donde dice Beni Hassan. No es ahí donde es el Alto Egipto real. El Alto Egipto es mucho más abajo donde dice Valle de los Reyes donde está la ciudad de Tebas donde está una ciudad que no está en este mapa llamada No Amón que en la época que estoy hablando yo que es el en la dinastía número 18 de de las dinastías egipcias era muy importante la parte más baja la parte donde dice Valle de los Reyes que es la ciudad de Tebas. Entonces, fíjense algo interesante. Hay una ciudad donde ustedes pueden leer que está abajo de Beni Hassan que dice Tel el Amarna Tel el Amarna Esa ciudad es la que me quiero enfocar hoy. Si ustedes ven es algo raro para esa época de la cual estamos hablando ahora hace más o menos estamos hablando en el año 1400 antes de la era común o sea hace alrededor de 3400 años atrás. ¿Qué sucede en esta ciudad llamada Tel el Amarna? Esta ciudad hay una una señora egipcia una campesina en el año 1887 o sea hace 150 años atrás más o menos que está trabajando la tierra por ahí y de repente descubre un lugar arqueológico un lugar ahí una ciudad en ese lugar entonces enseguida vienen los egiptólogos de esa época que habían muchos o sea era una época de apogeo total o sea todo el siglo XIX era un siglo maravilloso para la arqueología en Egipto y en todo Oriente Medio en ese momento se descubre una historia fascinante sobre esa ciudad llamada el Amarna yo les voy a mostrar acá unas fotos de compartir más o menos las excavaciones que se hicieron por esos lugares para que vean a ver bueno les voy a mostrar esta de acá fíjense esto la busqué ahí mismo en Google uno busca Tele en la Amarna y acá se puede ver entonces esta es una ciudad real una ciudad impresionantemente grande que se encuentra en Egipto en ese lugar llamado Tele en la Amarna ahí hay otra foto más que les voy a mostrar ahí tenemos otra foto más también de lo que es Tele en la Amarna bueno ¿qué es esta ciudad? ¿qué es lo que se descubre en esta ciudad? ustedes conocen a un un faraón llamado Tutankamón ¿quién conoce a Tutankamón? Tutankamón les voy a mostrar acá la imagen de Tutankamón este busto de este emperador llamado Tutankamón es un faraón del cual se descubrió su tumba intacta a diferencia de todos los otros faraones los egipcios tenían una creencia que esto también es algo muy interesante todos los pueblos todos desde los mesopotámicos los egipcios todos todos los pueblos de todo el mundo antiguo creían en otro mundo del porvenir y hasta tal punto creían en ese mundo que preparaban sus tumbas llenas de joyas diamantes tronos hasta figuras de animales pero una locura lo que ponían dentro de sus tumbas para que todo eso entre comillas lo puedan utilizar en el otro mundo entonces todas las tumbas de los faraones estaban llenas de oro llenas y lo que pasaba era que los los ladrones sabían que así era y qué pasaba y robaban abrían todas las tumbas las robaban y se llevan todo lo que encontraron adentro la única diferencia y esto por eso se hizo muy famoso por eso hay muchos documentales acerca de esta tumba del rey Tutankamón es que se la descubrió intacta ningún ladrón la encontró entonces se metieron ahí no hubo ladrones que se metieron los que se metieron fueron en el año 1927 unos arqueólogos y lo primero que encontraron en la puerta de la tumba era el que profane el reposo sagrado del faraón Tutankamón morirá joven o no sé qué maldición le recaerán sobre él maldiciones o algo así y bueno efectivamente dicen que después de unos años ese mismo año todos los que entraron a esa tumba terminan muriendo jóvenes si tiene que ver o no tiene que ver no sé lo que yo les puedo decir es que nosotros sabemos que en Egipto había muchísima brujería y la brujería es un poder que existe la magia negra todo eso existe entonces puede ser que sí y si es que es por eso entonces puede ser que tenga que ver con esto ahora nosotros decimos Tutankamón hay que saber que en verdad el nombre es totalmente erróneo si lo diríamos en la época del faraón si tú estarías en la época del faraón y dirías Tutankamón no saben lo que estás diciendo el nombre era algo como Tut Anaj Amón Amón era una deidad un dios que tenían los egipcios que era el más famoso el más fuerte de esa época según ellos entonces por eso en el nombre de Tutankamón aparece Amón que es el nombre también de la ciudad no Amón que se encontraba cerca de la ciudad de Tebas que estaba en el mapa abajo en lo que es el Alto Egipto ahora este emperador perdón este faraón Tutankamón el papá de él que es el que vamos a hablar hoy se llamaba Akenatón y también no se pronuncia a sí mismo Akenatón es un hombre griego que se le puso más posterior por importa vamos a llamarlo a nosotros Akenatón este rey este faraón Akenatón era uno de los faraones más interesantes de la época o sea hoy en día los egiptólogos todo lo que es referente a Akenatón les encanta porque escuchen que interesante esa ciudad que vimos antes en pantalla lo que se descubrió esa ciudad real de un imperio de lo más importante de la época como les dije antes estamos hablando en la dinastía número 18 de los faraones egipcios la cual era una de las más ricas que existió y el valle de los reyes donde están las tumbas de muchos faraones y es muy opulenta justamente es de esa de esa época es esos reyes ahora este Akenatón que estamos nombrando él tuvo en su época un un hubo en su época una crisis religiosa anormal para lo que es Egipto como sabemos Egipto es uno de los de los reinados que más politeístas eran o sea creían en un montón de clases de dioses montones los dibujos en los jeroglíficos encuentran una locura de dioses y así fue por épocas o sea no se conoce una época donde Egipto no fue un país politeísta pero sorprendentemente en esta época de Akenatón él decide ser monoteísta él dice no hay dioses hay un un único dios que igual aclaro nadie se vaya a confundir era abogada total porque el dios era el sol pero si es curioso que abandona todos los demás dioses hasta no solo eso que abandonó a todos los dioses que existían que eran cientos de dioses y uno de esos dioses normalmente era el propio faraón que él se consideraba un dios Akenatón en cambio no se considera él mismo un dios el único dios es el sol y todo es el sol entonces es un cambio radical en la mentalidad egipcia de esa época y lo curioso es que él hasta abandona la ciudad de Noamón que era la ciudad que estaba en el alto Egipto más para el sur abandona esa ciudad y y se va a la mitad entre lo que es el alto Egipto y el bajo Egipto ahí en la mitad del camino manda construir una nueva ciudad imperial y ahí él construye esa ciudad que hoy es conocida como Tel El Amarna igual ese nombre El Amarna en verdad era de unos beduinos que en el siglo XIX vivían por esa zona y quedó ese nombre pero en verdad Amarna no significa nada en Egipto antiguo esa era la ciudad que construyó Akenatón cuando se alejó de todo el culto que los egipcios le hacían a otros dioses y se centró en el sol que justamente se llama Atón por eso el nombre Akenatón es Akenatón ustedes saben que Tutankamón en verdad cuando nació el papá le puso Tutankatón porque también hace alusión a ese dios Atón pero después entonces cuento la historia en breve este Akenatón es el emperador que crea esa ciudad suya de cero y manda a traer a esa ciudad todas las vajillas todo del palacio real de la ciudad vieja y entre eso que él manda a traer a su ciudad están su biblioteca la biblioteca de su papá y cartas que también están dirigidas para él para Akenatón propio y lo que pasa en ese momento es que Akenatón no vive muchos años muere después de 20 años más o menos o sea todo ese palacio que él construyó una ciudad imponente hermosa queda abandonada a la muerte de Akenatón cuando su hijo Tutankatón decide volver al culto egipcio de toda la vida que es el politeísmo y vuelve a vivir en la ciudad de Noamón que está en el Alto Egipto y entonces ¿qué pasa? se descubre en ese palacio que quedó abandonado no fue destruido se descubre un sinfín de objetos de barro de todo y se descubre ahí las cartas de Amarna ¿qué son estas cartas de Amarna? son cartas que eran dirigidas como dijimos antes Egipto era una potencia mundial regional por lo menos llamarlo de esa época y había un montón de pueblos que estaban subyugados a Egipto muchos de esos pueblos eran de la tierra de Israel que en esa época se llamaba la tierra de Kenan y en esa franja de la tierra de Kenan hay un montón de reyes o vamos a llamar los gobernadores mini reyes que estaban subyugados a Egipto y ellos le escriben cartas al faraón o sea le mandan cartas a Akenatón que era el rey de esa época el emperador y esas cartas están escritas en barro y con el lenguaje acadeo se dice en español acadeo que era un lenguaje que tenía unas barritas unas tablitas le voy a mostrar una foto de unas tablitas de estas para que más o menos vean lo que estamos hablando ahí tenemos en pantalla fíjense esto es una de las cartas que se encontró en este palacio de Akenatón yo invito a uno de ustedes que me la lea así podemos continuar bueno este es un idioma súper difícil son unas unos palitos cruzados que forman un abecedario raro y estas son las cartas que se encontraron en este palacio de El Amarna que vimos antes esa ciudad que quedó abandonada ahí se encontraron más o menos 350 50 tablitas de estas ahora estas tablas ¿por qué perduraron tantos años? porque como son de barro estaban secas cocinadas era un barro que se marcaba y después se metía al horno para sellarlo mejor y se mandaban así entonces quedó intacto estas cartas casi intacto bueno por supuesto con un poquito dañado pero casi intacto y lo interesante es que dicen estas cartas ¿no? de arcilla exactamente y lo interesante es que dicen estas cartas que se descubrieron en Tel Amarna si nos ubicamos más o menos en la época correlacionada con el pueblo de Israel entonces bueno primero que todo tengo que adelantarles que realmente las épocas ¿no? los siglos que hubo en esa época o sea de los egiptos hasta los mismos arqueólogos hay un montón de discusión como fechar como fechar todos los faraones ¿cuántos años estuvieron? hay distintas cuentas que hay entre los mismos arqueólogos pero bueno más o menos lo aceptado es que este señor Akenatón estaba en el siglo alrededor del siglo 14-13 de la era antes de la era común ¿sí? como dijimos hace alrededor de 3.400 3.300 años antes de la antes de ahora o sea 1.300 años antes de la era común alrededor de 3.300 años atrás desde la fecha de hoy en día ahora ¿qué pasaba en esa época con el pueblo de Israel? pueblo de Israel según nuestra cuenta nuestra cronología judía estábamos entrando a la tierra de Israel con Yoshua después de haber dado muchas vueltas por el desierto salimos de Egipto 40 años después dimos muchas vueltas por el desierto y terminamos entrando a la tierra de Israel más o menos en esa época desde que Yoshua entró a la tierra de Israel hasta que se termina de conquistar conquistar la mayoría de las ciudades o todas las ciudades pasan alrededor de 100 años 150 años que todavía quedan algunos algunas ciudades que no se terminan de conquistar pero más o menos 100 años ya se termina de conquistar todo y ahí empieza la época de los Shofetim que es la época más posterior entonces ahora vamos a meternos qué es lo que dicen en esas cartas encontradas en Amar de esas cartas se encontraron alrededor de 350 de esas 350 hay 50 que más son 50 aproximadamente 50 que son de otros países que no es de la tierra de Kenan es de Babilonia de Siria de los de otros pueblos de la de la de la zona y la mayoría 300 de esas más o menos son de pueblos de Kenan escribiéndole al faraón cartas de auxilio cartas de auxilio y creo que escuchen ustedes le voy a traducir acá una de esas cartas que tengo acá en un libro que es lo que dice el rey de Yerushalayim le manda una carta al faraón a Kenatón pidiéndole auxilio por favor ven a ayudarme y dice así que mande el rey sus arqueros en contra de esta gente que hicieron las paces con los Afiro Javiro hay dos maneras de leerlo Javiro o Javiro algo así ¿por qué? porque estos hicieron una traición en contra de su corona si van a venir los arqueros egipcios a estas tierras entonces todas estas tierras todavía van a quedar fieles a su majestad pero si no van a venir acá los arqueros egipcios también todas estas tierras van a estar perdidas de la corona mira esta ciudad de Yerushalayim no mi papá ni mi mamá me la dieron a mí sino usted emperador faraón me la dio a mí y mira en cambio lo que están haciendo Malquiel el gobernador de la ciudad de Gezer y las acciones del hijo de Labio que era el gobernador de Shechem recuerden esto ellos le dieron la tierra del rey a los Javiro o sea en esta carta y en muchas otras más se ve la desesperación de algunas ciudades en contra de los 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 Yeudín los Javiro un pueblo llamado Javiro Afiro que están atacándolos y lo están reventando y la ciudad de Shechem y otra más hicieron la paz y se rindieron frente a estos a estos Javiro y a Piro por favor mándenos urgentemente a los arqueros egipcios para que maten que hagan la guerra porque si no nos van a destruir a todos y se van a perder todas las tierras de la corona egipcia eso es más o menos lo que se repite en un montón de cartas con nombres y lo mismo todo el tiempo cartas de auxilio frente a un pueblo que vino desde algún lado y los está reventando a ellos ahora la pregunta que se puede hacer es quizás son quizás posiblemente sea esta un testimonio externo a nuestras fuentes acerca de la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Israel es una pregunta que los arqueólogos están muy divididos y por supuesto porque ustedes saben que la arqueología no es solamente lo que encuentras es con qué ideas tú vienes previamente y qué quieres encontrar y ahí vas a encontrar lo que tú quieres o vas a ir mejor dicho a interpretar de la manera que a ti te gusta pero bueno vamos a hablar de lo que se encontró y comparar yo tengo acá una serie de 8 o 9 pruebas que escuché por supuesto todo esto lo escuché de muchas fuentes fidedignas muchas pruebas que dan un panorama muy parecido muy similar a lo que es la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Israel y por ende estas cartas son de auxilio al faraón que en teoría ellos son subyugados al faraón que los venga a ayudar y el faraón por alguna razón no les escucha mandan y mandan cartas y mandan el faraón cuando abandonaron ese lugar de la marna se llevaron a o sea el tutankamón cuando abandonó eso y se fue para el norte mejor dicho para el sur de Egipto que es el alto Egipto él deja eso botado ahí o sea no se lo quiere ni llevar esas cartas de auxilio que le mandan ahora vamos a como dije vamos a ver si podemos comparar entre esto y a ver si este pueblo realmente puede ser el pueblo de Israel escucha en primer lugar vamos a hablar del término aviro o jafiro hay que saber que el lenguaje de esa época era muy muy fuerte o sea se hablaba con ayn con uf con muchas letras que vienen de la garganta y por otro lado como hasta hoy en día los árabes confunden mucho entre la letra bet y la letra pe ellos no saben decir pe dicen bet entonces acá hay una el pueblo se llama aviro jafiro como quieran llamar jafiro javiro ese pueblo recuerda muchísimo a nosotros como ibrí ibrí el hebreo hebreo jafiro hebreo es muy parecido y en uno de los papirus como sabemos papirus es uno de los manuscritos de egipto de egipto los papiros hay uno de ellos que está en un museo está enumerado como leyden 348 menciona que este pueblo los jafiro aviro construyeron ciudades en egipto entre ellas una ciudad llamada ramcés y el pasuk de la torá en la peraya chemot dice que el pueblo de israel los hicieron construir ciudades y una de ellas se llama ramcés dice el pasuk entonces curiosamente este pueblo que las cartas de la marna dice que están conquistando las ciudades se están reventando todos por ahí es se llama igual que lo que se encontró en un papiro en la que dice que los jafiro construyeron una ciudad llamada ramcés bueno seguimos segunda prueba está escrito en la carta que acabamos de leer acá de este rey de Yerushalayim que está desesperado dice que Shechem la ciudad de Shechem se subyugó se rindió frente a estos jafiro y les entregó y se rindieron entonces muy curioso porque si nosotros vemos en el libro de Yerushua Yerushua hizo muchas guerras pero curiosamente con Shechem que es una de las ciudades que hay ahí en la tierra de Israel Yerushua no hace ninguna guerra y no solo que no hace guerras sino Yerushua entra a Shechem y pacta con el pueblo de Israel pactos ahí o sea tanto al principio del libro de Yerushua tanto al final del libro de Yerushua Yerushua dos veces está en Shechem y reúne al pueblo de Israel y ahí hace un pacto con ellos es muy curioso ¿por qué no guerrero contra Shechem? y acá vemos en estas cartas que Shechem fue una de las ciudades que se rindieron frente a Yerushua ahora probamos preguntar ¿pero por qué no lo guerrero aunque se rinda? dijimos que Yerushua tenía una orden de destruir a todas esas ciudades de Kenan ¿por qué entonces no la destruyó también? entonces algo curioso es que Shechem es Jiví Jiví era un pueblo de la tierra de Israel los Givón que dijimos antes que le hicieron esta trampa a Yerushua también eran de Jiví ¿se está escrito? entonces y estaban muy cerca de Givón y Shechem entonces es muy factible que lo que está hablando acá es quizás no se sabe si dentro de la ciudad de Yerushua o ser parte de una sola familia también Shechem tuvo parte en ese plan en esa trampa que le hicieron a Yerushua pero es muy curioso esto que Givón y Shechem son muy unidos son de la misma familia y Givón es el que hace la paz y en Yerushua está escrito que los pueblos quieren guerrear contra Givón y también acá dice que estos pueblos le piden al faraón vamos a guerrear contra Shechem y estos pueblos que hicieron la paz con Yerushua entonces también es algo muy curioso ¿no? tercera tercer punto en estas cartas que mandan al faraón ninguno o sea todos los que escriben son como gobernadores eran pequeños reyes en sus ciudades ninguno le escribe al faraón como título personal de rey él no dice soy el rey de tal lugar ninguno todos dicen tu siervo el gobernador de Yerushalayim tu siervo tu siervo así le hablan al faraón como tu siervo en cambio el único de todos de las cartas estas de Amarna que dice en cambio que él es un rey él se nombra él mismo como rey es Hatzor el rey de la ciudad de Hatzor se nombra a sí mismo como rey de Egipto como perdón no de Egipto perdón como rey de la ciudad de Hatzor así él se nombra en la carta y es muy interesante que en el libro de Yerushua cuando dijimos se nombra todos los reyes de las ciudades se dice que Hatzor era Rosh Kolam Bamblajot Hatzor era la cabeza número uno de todos los pequeños reinados que habían en Kenan o sea lo que está escrito en Yerushua que Hatzor es la ciudad más importante está escrito en las cartas porque vemos ahí que el único que se ha llamado rey frente al faraón es Hatzor significa que Hatzor es la ciudad más importante y que sepan que hoy en día se descubrió arqueológicamente el palacio del rey de Hatzor y es algo impresionante hay ciudades que se descubren que son pequeñas pero Hatzor es una de las ciudades más grandes que se descubrió arqueológicamente hablando de esa época entonces también tiene que ver con todo este tema cuarto punto que nombramos es bueno la cronología que hablamos antes o sea esto cuadra perfectamente con la cronología del pueblo de Israel cuando entra a la tierra de Israel justo es el momento de estas cartas se puede hablar mucho más de esto si quieren después del shiur me quedo con los que quieran quedarse a escuchar un tema más interesante pero bueno no quiero decirlo ahora porque está llegando ya el momento de acabar y no me gusta alargarme pero bueno el que se quede quedar después unos minutos más después del shiur le voy a contar esta parte de Hatzor en una de esas cartas donde se nombra donde mandan estos señores al faraón se nombra a un conquistador un enemigo llamado Yeshua Yeshua entonces como sabemos cada uno tiene su forma de hablar es muy similar al nombre Yeshua que dice en la Torah y también muy interesante el tema de como dijimos antes esto de que este Akenatón el rey Akenatón faraón tiene una crisis tremenda en su tierra en Egipto que era una de las imperios o sea era una época súper buena o sea no es como un problema y por eso él cambió de ideas muchas veces nosotros nos pasa cuando una persona está en una crisis entonces él cambia de vivir va a un lugar cambia de lugar o yo qué sé cambia otra forma de ser acá en cambio Akenatón le da un reinado pero súper bueno establecido con un montón de lugares y él decide por alguna razón no ser más Dios se enoja con todos los dioses egiptos bueno elige al sol pero al final como algo rarísimo en lo que es Egipto al final el hijo como dijimos vuelve a lo normal esto también tiene mucha relación se puede decir que tiene mucha relación con lo que pasó en Egipto cuando Hashem mandó las 10 plagas como dice el Pazuk el Pazuk dice o sea Hashem dice que él va a hacer un montón de castigos a los dioses egiptos también o sea los dioses egiptos fueron muy maltratados en las plagas entonces esto también concuerda muy bien con esto que Akenatón tuvo en verdad una crisis ahí tremenda en su época con respecto a los dioses y por último es interesante ¿por qué este rey Akenatón en verdad no mandaba a ayudar a su gente de ahí si en su época y en época de su padre ellos eran como dijimos súper ricos como vemos Tutankamón el hijo se encontraron la tumba de él y las joyas que se encontraron y el oro y el señor tenía dinero para montarse una ciudad en la mitad de Granada y mandar tanta gente y obreros y que construyan y todo y él teniendo tanto poder tanto dinero todo él no quiere ayudar a esta gente o sea esta gente le pide y otra vez le insiste y le vuelve a decir las cartas se nota que no son cartas de una vez ola que le mandaron son cartas repetitivas presentando esta cuestión y no mandó a nadie a Yerushalayim a otros lugares fue a guerrer topra ahí a la tierra de Israel no manda nadie ¿por qué no? es muy factible que este rey también le tenía mucho miedo o sea él sabía quiénes eran esos Javiro él sabía que esos Javiro era el pueblo de Israel que hace unos años atrás hace 40 años atrás a su abuelo a su bisabuelo a su papá no sé a quién los reventaron en Egipto tenía muchos problemas y se fue del pueblo y se al de Egipto entonces por eso es que él decide no ayudar porque ¿para qué va a ayudar? y por eso también el hijo al final este Tutankamón decide abandonar estas cartas ahí y no traerse esas cartas a su ciudad donde él volvió a ser el faraón al norte al Alto Egipto esto también nos demuestra que estaban ahí con miedo entonces bueno estas son algunas de las cosas no podía alargarme mucho más ya nos pasamos de la hora pero es interesantísimo no sé a ustedes si les interesa a mí me encanta este tema y en verdad cuadra perfecto con todo esto que estamos hablando de Egipto y lo que pasaba en esa época entonces bueno termino este shiur los invito a que busquen en en internet busquen las fuentes sobre este tema es un tema fascinante y bueno espero que les haya gustado este shiur nos vemos en en unas semanas para el próximo shiur los saludo a todos y bueno qué más lindo que encontrar este descubrimiento arqueológico que echa luz hacia lo que es nuestro pasado shawato pueden abrir los micrófonos saludarme pueden hacerme preguntas con muchísimo gusto hola shawato ¿cómo estás? shawato Sergio ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno yo tengo una duda ¿por qué pedirle ayuda a una potencia mundial que quedó destrozada hace 40 años? bueno buena pregunta ahora yo voy a explicar algo mira el Egipto cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto o sea antes de las plagas que provocaron que se saquen los judíos Egipto era una potencia súper enorme y fuerte y más con el pueblo de Israel sirviendo los tantos años hay una historia en la guemada que dice que una vez vinieron unos egipcios ante Alejandro Magno y le dijeron Alejandro Magno escúchame los judíos nos deben un montón de dinero ¿por qué? porque está escrito que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto se llevó un montón de dinero entonces que nos paguen ellos dicen está escrito en la Torah que ellos se llevaron dinero nuestro que nos paguen que le dijo en ese momento le dijo mandó a llamar Alejandro Magno a un judío que responda que refute y él les dijo así bueno mira ustedes dicen que la Torah dice usted está apoyando en la Torah para que nosotros le devolvamos el dinero de ustedes vamos a hacer una cuenta la Torah también dice que de 210 años el pueblo de Israel estuvo en Egipto trabajándonos a ustedes hagamos una cuenta matemática ¿cuánto se le paga a trabajadores que trabajaron duro y construyeron ciudades por tantos años tantas millones miles de personas de ciencias mil y aparte de los otros que había vamos a hacer una cuenta matemática y después le pagamos lo de ustedes paguenos primero ustedes el trabajo nuestro después lo devolvemos a ustedes cuando estos egipcios se hicieron cuenta se vieron que se iban a fundir se escaparon y ya no vinieron a pedir ningún dinero o sea quiero decir que Egipto aparte de ya de la época de Yosef la hambruna que hubo le ha escrito que todo el dinero y el oro bajó a Egipto o sea Egipto era una potencia mundial hasta que Hashem en un año decide hacerle la Makot en un año o sea ese año es verdad lo sufrieron un año de pandemia terrible o sea todo lo que pasó todo lo que sufrieron sí acuérdate que cada Maká era una semana o sea una semana de sangre una semana de esto entonces a pesar de todas las Makot y que puede ser el serio de Egipto ellos decidieron mandarlos todavía Egipto conservaba muchas propiedades muchas tierras que estaban subyugadas a ellos o sea que después le pagaban impuestos y tenían todavía mucho no es que se quedaron pobres cuando el pobre hizo el serio de Egipto y ya acuérdate que pasaron más de 40 años después o sea el pobre del serio de Egipto en el desierto 40 años y después de esos otros 20, 30 años hasta que Yoshua empezó a conquistar y estas cartas o sea estamos hablando de 80 quizás 70 80 años después de que el pobre salió de Egipto yo me imagino que ya Egipto se recuperó acuérdate que tenía tierras muy fértiles y tenía un montón de tierras y demás entonces por eso creo que a pesar de eso todavía eran un imperio grande todavía era un imperio importante en esa época ¿Alguna otra pregunta? Bueno les quiero comentar a los que se quieran quedar el chur terminó les quiero comentar también algo muy interesante con respecto a esto fíjense en lo siguiente hay hay uno un pueblo llamado los Ixos los Ixos ¿Quiénes eran los Ixos? si uno ve en 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 Egipto en la historia de Egipto los Ixos era un pueblo que no era egipcio de nacimiento o sea era un pueblo semita que vinieron desde el oriente medio fueron hacia Egipto y en algún momento tomaron el trono tomaron el poder en Egipto y cuando ellos toman el poder en Egipto pasan unos años y los egipcios logran los egipcios autóctonos logran expulsar a los Ixos y bueno y ellos empiezan a mandar es algo conocido como la expulsión de los Ixos de Egipto también lo pueden buscar en las fuentes ahora cómo sería qué sería eso en nuestra Torah o sea cómo sería relativo eso a nuestra Torah sería así en esta Perashah cuando mejor dicho en la Perashah pasada cuando Abraham baja de Egipto y él el faraón agarra a Sará como esposa entonces está escrito en la Torah que cuando al final termina ese acontecimiento el faraón le regala a Abraham a mí un montón de cosas y no hombre le regaló burros y camellos y no sé qué animales pero no dice que le regaló caballos caballos no dice después de muchos años cuando el pueblo de Isalcilla está en Egipto y demás ahí se encuentran de repente caballos ahí la Pazuc nombra caballos como vemos en el departamento del Mar Rojo o sea el caballo parecería de algún lugar que no estaba en Egipto en la época de Abraham Avinu y después estuvo entonces una de las cosas en historia que se dice es que estos Ixos introducieron los caballos a Egipto antes no se conocían no estaban no sé entonces ahí fueron donde se metieron y también todo lo que todo lo que Yosef pasa en su época que son bienvenidos y a Yosef lo ponen de rey y Jacob viene y lo reciben en la mejor tierra y le dan lo mejor de la tierra todo eso también concuerda perfectamente con la época de los Ixos porque los Ixos son un pueblo semita parientes entre comillas de los los judíos de los hebreos de la familia de Jacob porque son de la misma raíz de las mismas familias son de temas blanca y en ese momento reciben muy bien a todos los que son los faraones reciben todo muy bien y después es cuando aparece justamente en el Pazuc que que significa se puso un nuevo rey sobre Egipto y no conocía a Yosef no le importó lo que Yosef había aportado para Egipto que era un montón de oro y demás y riquezas no le importó de nada abandonó entonces ahí dice que empezó en la dinastía número 18 de los faraones y justamente ¿por qué no le importó nada de los de todo lo que hizo Yosef? ¿por qué no quería acordarse de Yosef? Justamente porque Yosef era parte del reinado de los Ixos y ellos lo que hicieron fue echaron los Ixos del reinado entonces en ese momento los egipcios no les interesa nada de los aunque les ayudó y todo ¿qué me importa que nos ayudó Yosef? en el de los Ixos nos olvidamos de él y fíjense como el Pazuc lo dice cuando el faraón ve que ya echaron a los Ixos tienen ahora un pueblo que es el pueblo de Israel entre ellos que no es exactamente un Ixos pero es un pariente de los Ixos y el Pazuc dice que los egipcios dijeron así vamos a subyugar al pueblo de Israel a trabajar ¿por qué? ¿por miedo a qué? por miedo a que se unan a nuestros enemigos y nos echen de la tierra o sea tienen miedo que se unan a los enemigos ¿quiénes son esos enemigos de los egipcios en esa época? son justamente los Ixos que perdieron el poder pero habían unos pueblos ahí todavía subyugados y lo vemos también el Ebenezra Había Abraham y el Ebenezra escribe en su comentario que ahí hubo una revuelta y se tumbó a los reyes anteriores y comienza una nueva época en Egipto unos nuevos reyes y se encuentra más adelante ustedes saben que como les dije antes hay muchos que quieren decir que nosotros estuvimos en la época de Ramsés en Egipto Ramsés II que esa es la época del pueblo de Egipto Ramsés II si muchos quieren decir y tienen algunas algunas probitas que dicen por ahí pero ¿por qué? por el nombre Ramsés que dijimos se construyó la ciudad de Ramsés bueno él se llamaba Ramsés entonces quizás es ese rey Ramsés pero según nuestra cronología no es así los años no son así o sea los años no dan no concuerdan con nuestra cronología judía y hace unos años atrás se descubrió una estela se llama así la estela de Marjantapé no me acuerdo el hijo de Ramsés II se llamaba a ver si lo escribí por acá Marjantapé algo así el nombre es que es el hijo de el faraón el hijo del faraón Ramsés II ahí está Merentá Merentá estela de Merentá y ese señor escribe en una estela estamos hablando de hace mil doscientos y pico de años atrás escribe en una estela que él dice que él fue a conquistar muchos países en una mención al pueblo de Israel dice Am Israel Am Israel no sé qué y escribe ahí Am Israel en una estela que es la más antigua donde se menciona al pueblo de Israel pero eso también dice que no puede ser Ramsés II el que subyugó al pueblo de Israel eso quizás es un tema para otro la cronología cómo unir las cosas pero bueno ya alguna otra vez que hagamos un yur de arqueología quizás hablemos bueno esto es lo que quería comentarles les mando un fuerte saludo a todos que la pasen muy bien gracias por estar en el yur y bueno nos seguimos viendo en otro yurín este yur y como saben lo subimos a YouTube lo pueden buscar ahí está escrito en el chat pueden ver este yur otro yurín más también parecidos saludos fuerte para todos chau chau saludos gracias de nada